Cuando Martín Lutero nació, en 1483, Europa estaba sufriendo la última oleada de la peste negra, que había acabado con un tercio de los habitantes del continente según las cifras más prudentes. Martín era hijo de una familia acomodada, y sus estudios y contactos le aseguraban una buena carrera funcional. Pero todo cambió una tarde de verano. En medio de la serenidad del mes de julio, Martín regresaba caminando a casa, cuando de la nada se armó una tormenta eléctrica inexplicable, y de la tormenta surgió un fortísimo rayo que impactó en el suelo justo delante de Lutero, tan fuerte que le tiró a tierra. En ese momento cambió su vida. Martín lo abandonó todo y se hizo fraile Agustino. Cuando Pablo de Tarso, un funcionario romano, se dirigía plácidamente a Damasco en su caballo, también salió del cielo una impactante luz que lo tiró al suelo y una voz como de trueno. En ese momento también cambió su vida. Pablo lo abandonó todo y se convirtió al cristianismo. Este paralelismo entre Lutero y Pablo, esta explicación fantástica de cómo recibieron una nueva vida, está en la frontera de lo mítico. Así es el modo en que se construyen los héroes. Pero hay otros hechos ciertos que los enlazan también como figuras paralelas, como líderes que supieron unir alrededor de su persona primero un equipo y después una multitud. Ambos comenzaron casi en soledad. Hoy hay más de 1.300 millones de católicos en el mundo y 800 millones de protestantes. Pablo y Lutero muestran un liderazgo capaz de reinventarse una y otra vez, de no hundirse ante las dificultades. Líderes que no dudan ante los abandonos, sino que vuelven a construir lo deshecho. Líderes que saben vivir en soledad, que están cómodos y motivados en la adversidad. Pablo escribe a Timoteo y le dice una frase desoladora. Todos me han dado la espalda. Solo Lucas está conmigo. Y a partir de eso, Pablo logró construir la inmensidad de una organización que hoy llega a cada rincón del planeta y ha protagonizado la historia del mundo. También Lutero tiene esa fuerza de polinizar su entorno partiendo de la nada, de la soledad. Cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg estaba solo. Pronto 50 ciudades libres se sumaron a la reforma y en seis años se extendió a Dinamarca y a toda Suecia y Noruega. Y como pieza fundamental de la estrategia de ambos, la comunicación. La fuerza de extender con todos los medios a su alcance su mensaje. Comunicar, comunicar y comunicar. Pablo utilizó lo que tenía a su alcance. Las cartas. Era su manera de estar cerca y dentro de las comunidades y que se sintieran conectadas, importantes, partes de un todo mayor. También los encuentros personales y los muchos viajes. Estar para lograr contar en primera persona. Lutero encontró un aliado. La imprenta. Sus tesis y sus ideas volaron por Europa a través de este invento que acababa de llegar a las ciudades. La imprenta logró llevar a Lutero a cada hogar. Capacidad para comunicar a millones sin que se debilite tu mensaje. Capacidad para construir comunidades que se sientan unidas entre ellas. Capacidad para resistir a la soledad sin dudar. Así lo hicieron. Así cambiaron su mundo. Así construyeron el nuestro.